Se traslada a un territorio que ya ha explorado, un territorio místico, donde él, más allá de hablar de la situación contigo, la relación que han tenido, los celos y la historia con la bomba, él se va por otros andaribeles que vale la pena escuchar, por favor. Y en un desfile de moda nos presentó una persona vestida de blanco. Un muchacho. Mirá, esa foto me sacó Taki y Natalí. ¿Qué es eso, hermanos? La luna. Estaba una luna hermosa en Salta y me dice, mirá qué hermosa luna, ¿por qué no levantás las manos y haces como que está la luna en tu mano? ¿Qué ves acá? Veo un, no sé, un duende, un gnomo, una entidad, un espectro. Yo tampoco sé qué es. Le dije, sacame otra foto, porque a lo mejor es un reflejo de la cámara y me sacó esta. A ver. Hacemos un... No, esto hay que mandarle a un ufólogo a la nasa, arroba punto com. ¿Qué ves ahí? Es un riquito, es un riquito. ¿Qué ves vos? Lo importante es que ves vos, ¿qué es para vos eso? Yo veo una persona, no sé si, no sé qué, un astronauta suspendido. Es perdón de la selección ahí serruchándote, haciendo el ataque y señal, ¿no? Es muy probable. ¿Vos me querés decirnos con esto, que hay algo místico que los une, que ustedes nacieron para estar juntos? Yo estoy seguro de eso. Además, te digo que una noche habíamos discutido con Taki y, bueno, yo me quedé dormido, me quedé dormido y de repente veo una luz muy intensa. Abro los ojos y que veo en mi dormitorio toda una cantidad, un panel del techo hasta el piso lleno de ositos fosforescentes, ositos fosforescentes, que iluminaba toda la habitación y me paro y sigo mirando los ositos. Entonces, quiero abrir la puerta del dormitorio, pero con la intensidad no me permitía, entonces fui así un poquito corriendo y escucho una vibración acá atrás, una vibración, no era voz, no era sonido, nada, pero me decía, Ricky, no discutan, no se peleen, ustedes se necesitan. Bueno, esto es místico, que ella lo tenía cuando estuvo acá, lo dijo, a una persona vestida de blanco. Los presentó una persona vestida de blanco que después no la vieron más. Y después esta cosa que él tiene, que le vibra detrás. Y los ositos de peluche. Esta cercanía de Ricky con lo sensorial, de alguna manera, querida Taki, ¿vos la conocés a fondo? Estas cosas como que, no sé, no puedo hablar, me puedo dar un baño, me disculpan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Taki? Te cambió la cara, chicos. ¿Qué pasó? Te cambió la cara ver y recordar todo lo que Ricky decía recién y... Pobre. Se quiere dar un baño. ¿Estás bien? ¿Por qué no? Un baño se quiere... Pero, ¿qué pasó? ¿Qué te ha trasladado? Claro, ¿qué te motivó? ¿Te acustió? Sí, no, 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 no me pone bien. ¿No te sentís bien en el sitio? Bueno. ¿Recordás el episodio de la fotografía, Taki? Bueno, estamos... No sé si te viene, estamos... Estamos contando... Bueno, sí, Adi, perdón, perdón, perdón. Como que la bloqueó, ¿no? Estamos contando... Bueno, pasamos esta nota de Ricky donde él habla de su cercanía con lo místico, ¿no? Sí, no. Bueno, y recordamos que era algo ayer que ella dijo... Bueno, ayer ella acá tuvo dos episodios en un momento también de ponerse un poco triste y melancónica y evidentemente recordar esto de Ricky que dice... También Ricky en el medio de toda esta nota dijo, estamos unidos, el destino para siempre. Bueno, capaz que Taki hasta hace dos minutos estaba envalentonada diciendo, bueno, voy a empezar una nueva vida y lo vuelve a ver a Ricky, el hombre que comparte desde hace 15 años su vida y da la sensación horror que la sacudió de alguna manera. Si querés recostarte, Taki, apoyar la cabeza en la almohada, eso te va a hacer bien. ¿Querés recostarte? ¿Querés que llamemos un médico, que llamemos un oculazo a Taki? Tranquila, ¿no? Le cambió la cara, chicos, radicalmente. Estaba viendo el tape porque tenemos un monitor y le cambió la cara. Estoy como mareada, ¿viste? Bueno, vamos a dejarla relajar. Vamos a dejarla relajar. ¿Pero qué será que le disparó? Porque queríamos escuchar... ¿Estás para escuchar a la bomba tucumana o no? ¿Prepresentamos el audio de la bomba? No sé, Adri. Le auso, por favor. Si se está por desmayarse. Agua, agua. ¿Qué bien que se hidrate? Tenemos para pasar el audio de la bomba donde la bomba la increpa con el juicio. Bueno, mientras se refresca, pasémosle el audio. Bien, vamos a escucharlo, por favor. Pasemos la palabra de la bomba. Sí, 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 cobre todo. Sí, no hay gol. Ahí tengo mi abogado que me va a defender si querés hablar con él, con Roberto Castillo, que es mi abogado, que ya sabe todo y le vamos a iniciar acciones, por supuesto, porque la verdad que las personas no pueden sentarse en un lugar y que le den espacio a alguien para difamar a una persona que no hace nada, que no se mete en nada. Tengo un montón de problemas personales. Está pasando un momento muy feo que tampoco quiero, no lo voy a contar ni me interesa, pero no estoy para esto, para que una chica que yo ni conozco, no la conozco, haga esto, ¿entendés? No da, no da, porque entiendo que quiera cantar o no sé a qué se dedica, pero no, yo no tengo la culpa de que no le vaya bien. A mí me va muy bien en mi trabajo. Gracias a Dios. No necesito nada de esto. Bueno, ahí está un poco la teoría de la bomba, ¿no? Porque la bomba siente, que es lo que hablábamos por teléfono y luego me deja este audio, siente que ella está usando esto para, bueno, tener cierta notoriedad. Porque aparte la inmunea un poco a qué se dedica, si es divertida, si canta, que canta. Claro, no sé bien qué es, qué es lo que hace la inmunea. No, es de canta, no hay que inmunear. ¿Sabés qué? Le quiero preguntar a Wally, a ver si le puede transmitir, sé que se siente mal y la veo muy descompensada, pero, digo, digamos, en este contexto me animo a decir ojalá no a mi pregunta, a la respuesta, ojalá no, porque no sería el mejor contexto, pero no estará embarazada. No. Porque Enrique es proletario. No, bueno, a ver, en este contexto, chicos, de tanto... Tal cual. Una situación súper límite. Y esa angustia que le agarró a ella, ¿no? Se fue, se fue. Justo se descompensa. Porque le cambió la cara. ¿Estás bien, Taki? ¿Por qué te agarrás la panza así, las manos en esa posición? Lo que están diciendo las chicas. ¿Por qué no llaman a un médico? Pregúntale, Wally, pregúntale si puede estar embarazada. Fue un proyecto... Mariana pregunta, ¿puede ser que estés embarazada? No, 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 es como te miro. No, no, se bajan localmente. ¿Hablaron del proyecto de armar una familia con Ricky alguna vez? No, no, no. ¿Nunca se habló de ese tema? Nunca quiere ser embarazada. ¿Y qué? No ve la posibilidad de un hermano. ¿Nos está escuchando? No quiere ser nada. No quiere ser nada.